Saludos especiales para todos, para todos ustedes Con mucho cariño de su amigo Héctor Almeida De Las Chapas Veracruz Queremos dedicarle a este bonito tema para que lo gocen desde casa Lo bailen y lo disfruten Recuerde, estamos para contrataciones musicales Al 923-197-3026 Donde ustedes nos pueden contratar Y va a ser de su fiesta un espectáculo Un ambiente completamente garantizado Así que pues una muestra de ello Lo que vamos a tocar aquí en este momento Con mucho cariño para todos ustedes Vamos a gozar Rico Rico Música Música Que rico es muy toquita Para que lo goce Para que lo goce Que rico Sabroso Que rico Muévale Para que lo goce Para que lo goce Para que lo goce Vamos a bailar Ese juguito de villa Muévale Muévale Ese juguito de villa Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar